Hola seguidores de mi canal Media Detective, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Kanyaman explicó por qué su padre, Guben Yaman, se escapó de Demetozdemir. Kanyaman, uno de los nombres populares del mundo televisivo turco, sacudió la agenda con su última declaración. La exitosa actriz reveló un secreto sobre su padre Guben Yaman que nunca antes había compartido. Estas palabras de Yaman, quien dijo, ya no tengo padre, afectaron profundamente a sus fans y a los medios. Esta declaración no solo reveló hechos desconocidos sobre la familia del famoso actor, sino que también causó gran repercusión en el mundo de las revistas turcas. Aunque Kanyaman y Demetozdemir aparecen como una pareja perfecta en las pantallas, los problemas familiares en sus vidas reales no son así en absoluto. Ambos jugadores compartieron con el público los problemas que vivieron con sus padres. Especialmente la relación de Kanyaman con su padre ha pasado por un periodo difícil durante mucho tiempo debido a los conflictos entre su madre y su padre. Kanyaman afirmó que había estado en desacuerdo con su padre Guben Yaman durante mucho tiempo. Aunque parecemos tener una familia perfecta, la realidad no es así. Sobre la relación con su padre dijo lo siguiente, mi padre y yo hace mucho que no nos vemos. Los problemas entre mi madre y mi padre afectaron profundamente a nuestra familia. Estas palabras revelan claramente la complejidad de la vida familiar de Yaman y las dificultades que experimenta. Las declaraciones de Yaman no solo revelaron hechos desconocidos sobre su familia, sino que también revelaron lo difícil que fue en este proceso. Yaman, que ha llegado al punto de cortar por completo los lazos con su padre, ha preferido hasta ahora ocultar esta situación a los medios y a sus fans. Pero al final decidió compartir este pesado secreto. Además de Kanyaman, Demet Ozdemir también se hila relucir con frecuencia debido a los problemas que tiene con su padre. Ozdemir declaró en entrevistas anteriores que fue objeto de violencia por parte de su padre. Estas declaraciones revelan las dificultades que experimentó Ozdemir dentro de su familia y lo compleja que era la relación con su padre. A pesar de las dificultades familiares, Kanyaman y Demet Ozdemir lograron un gran éxito en sus carreras. Ambos actores se han ganado una gran base de seguidores gracias a su éxito profesional y sus personalidades carismáticas. Sin embargo, estos problemas que vivieron con sus familias dejaron profundas cicatrices en sus vidas. Las últimas declaraciones de Kanyaman revelaron lo profundos que son los problemas familiares del famoso actor. Estos hechos desconocidos sobre su familia sorprendieron a los fanáticos y a los medios de comunicación de Yaman. Esta situación fue un importante punto de inflexión en la vida de Yaman. Aunque los problemas familiares vividos por Kanyaman y Demet Ozdemir han dejado profundas huellas en sus vidas, ambos actores siguen llamando la atención con los éxitos que han conseguido en su vida profesional. Su resistencia y éxito a pesar de las dificultades familiares aumentan aún más su valor a los ojos de sus fans. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.